Buenos días Bueno, nada más levantarme me voy a duchar Acabo de ducharme y voy a secar el pelo Panasonic, una marca de Japonesa Muy bien Voy a desayunar Claro que sí, huevo frito y salchicha y brócoli Me hace falta una fresquita Yakulto es poquito dulce, por lo tanto es muy bueno para despertarme y tamaño adecuado Claro que sí Esta bebida que se llama Yakulto, concretamente una bebida a base de fermento láctico Me voy a afeitar Ahora sí Está bien Voy a cambiar mi ropa Bueno, arreglarme Esto yo uso siempre Mientras me arreglo, siempre yo escucho música latina Pero con el problema de licencia no puedo poner Tengo que evitar Lamentablemente Bueno, ya está bien Y por último, cepillarme Por último, estoy listo a irme a trabajar Voy a pie a trabajar Es que solamente tarda 5 minutos Estoy muy contento Nos vemos en unas horas Bueno, ha llegado el tiempo de almorzar, descansarme He comprado dos onigiri Uno de atún con mayonesa Y uno de planta marina Y por supuesto Un zumo de verdura El onigiri Hay dos tipos Este la dorado Este paquete es muy fácil de abrir Solo Como esto Hay este tipo también pero este tipo es un poquito diferente de manera de abrir a ver este mira este pone uno y dos y tres es como un orden de abrir primero segundo y tercero vamos a abrir primero segundo y tercero ya está perfecto con planta marina itadakimasu aprovechito esto planta harina que se llama comb me encanta me encanta verdad vamos a comer atún con mayonesa como siempre muy bueno a ver este es atún con mayonesa este tipo es muy popular entre los niños japoneses yo creo bastante rico y por cierto hay muchos tipos como muchas opciones de onigilis salmón y huevas de salmón etcétera etcétera bueno esto como los onigilis y el zumo de verdura me costó solamente más o menos más o menos 3 euros miren esto muy accesible muy económica si almuerzo en un restaurante fuera un restaurante me costaría más de 8 a veces 10 euros un poquito caro por lo tanto hoy quería ahorrarme claro que sí un restaurante un restaurante un restaurante ya terminado acabo de almorzar así que voy a volver a trabajar nos vemos en unas horas ya estoy en casa acabo de terminar mi trabajo bueno después de trabajo claro que sí cervecita demasiado manera abundante salud amigos nos vemos en unos días con vídeo nuevo chao muy bueno demasiado bueno